Música Cada vez que yo llegué a mi maravillada Cada mujer conmigo te desvelaba Cada nadie me entra el corazón Cada mujer que me será la tuya Cada historia que te dije que era su verdad Maldito hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como un hombre reconozco que fui malo y temieron Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Me hace para ganarte tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que bote Por rabia la basura, todo no es tu amor Insúltame, maltratame, como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Sentimiento, vale Mi amor No te vayas No te vayas Si tú eres que te perdí Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callara Cada grito, cada discusión Cada boca que besé era la tuya Cada historia que te dije que era surda Amar dijo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como un hombre reconozco Como un hombre reconozco Que fui malo y me vieron Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo ¿Qué haces para ganarme tu perdón? Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que bote Por rabia la basura, todo no es tu amor Insúltame, maltratame, como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que bote Por rabia la basura, todo no es tu amor Insúltame, maltratame, como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Garota, por rabia la basuraintel Que me duele la cabeza de tu коп A weirdo le tra M fete Claro, como tú quieras Lo que seas Ahí está la vida de Dios Gracias por ver el video